Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video más, mi nombre es Diana Jarra y este canal se llama Gastronomía Jarita. Hoy quiero enseñarles a preparar una deliciosa salsa de maracuyá que en un video antiguo habíamos enseñado a hacer, pero por problemas con el audio tuve que silenciar el video, por esto decidimos hacer este nuevo video con esta nueva receta de salsa de maracuyá, de verdad que es una salsa muy rica y muy fácil de preparar, la pueden acompañar con pollos, cerdos, pescados y queda deliciosa, espero les guste la receta, se suscriban al canal y den me gusta al video. Vamos con los ingredientes. Estos son los ingredientes para esta deliciosa salsa de maracuyá, también si quieren pueden utilizar lupa que es una fruta muy parecida a la maracuyá y queda deliciosa. Empezamos la receta colocando la pulpa de la maracuyá en una olla a fuego alto, le colocamos el azúcar y el agua y lo dejamos hervir por 5 minutos aproximadamente, lo mezclamos bien para que se diluya el azúcar. A mi me encanta esta salsa con las pepas porque quedan muy crujientes, con el pollo queda muy rico, pero si no le gusta se las podemos quitar, las licuamos y la colamos y listo. Luego de que ya hervió estos 5 minutos le vamos a agregar la mostaza, el vinagre y lo dejamos hervir por 2 minuticos más. Y así ya terminamos esta deliciosa salsa de maracuyá, es una salsa muy rica y queda deliciosa con pollo o con cerdo. A mi me gusta más el pollo, entonces vamos a colocar, a dorar en un sartén a fuego alto, le colocamos un poquito de aceite y ya tengo unas pechugas que las filetíe y las adobé, las vamos a colocar a dorar por los dos lados, que queden bien doraditas, a mi me gusta el pollo bien dorado y jugoso por dentro. Y la vamos a acompañar con esta deliciosa salsa, también venden chuletas de pollo o chuletas de cerdo que pueden acompañarle, de verdad que es muy rica. La servimos, le colocamos la salsa encima y así terminamos esta deliciosa receta, espero les haya gustado, se las preparen a todas sus familias, a sus seres queridos o para lo que lo necesiten, de verdad que es muy rica. Espero les haya gustado, se suscriban al canal, le den me gusta al video y me sigan en redes sociales, miren esta delicia.